Lección número 10 primarios, tercer trimestre 2021, Dios es lo más importante. Hola amigos, gracias por acompañarme hoy en esta selección de primarios la número 10, que se titula Dios es lo más importante. El versículo para memorizar dice, Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Apocalipsis 4.11 Y el mensaje dice, Dios es digno de nuestra adoración. Nuestra historia de hoy tiene un mensaje muy especial para todos nosotros. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero ¿saben qué? Había algo que ellos no podían olvidar, y Moisés se encargó de recordárselos. Hoy quiero compartir con ustedes un juego. Se llama Memory. Imagino que lo has jugado. En algunos lugares se llama Memorama. Ahora sí, vamos a jugar. Observa por 10 segundos estas imágenes. Debes recordar dónde está cada pareja. Se acabó el tiempo. Ahora sí, veamos dónde está el sol. Muy bien, aquí está. Ahora veamos si recuerdas dónde están las flores. Muy bien, aquí están. Uno más. Veamos dónde está el sobre. ¡Excelente! ¡Lo recordaste! ¡Muy bien! Ahora, ¿entiendes por qué este juego se llama Memory o Memorama? Claro, porque debes recordar. ¿Qué es lo más importante que debemos recordar? Muy bien. ¡A Dios! Dios por sobre todas las cosas. Él desea que nunca nos olvidemos de Él. Dios quiere ser lo más importante en tu vida. Y cuando logras que Dios sea lo más importante en tu vida, lo estás adorando. Por eso, el mensaje de hoy dice Dios es digno de nuestra adoración. Bueno, ahora sí, ahora vamos a pasar a la lección. Pero antes, ¿quién nos tendrá la manualidad de hoy? ¿Ustedes saben? Hoy nos tiene la manualidad a Zaya. ¡Miren esto! ¡Hola, chicos! La manualidad de hoy vamos a hacer un tambor que nos recuerde que le vamos a adorar a Jesús cada día. ¡Gracias, Zaya! ¡Claro que sí! Ahora vamos a pasar a la lección, pero no olvidemos la manualidad. ¡Bye! ¡Hola, amigos! La lección de hoy, Dios es lo más importante. ¿Te has mudado alguna vez a una nueva escuela o alguna nueva ciudad? Antes de llegar allí, ¿qué preguntas hacías? ¿Soñabas con un nuevo dormitorio? En la historia de hoy, los israelitas habían pasado toda su vida viviendo en carpas o tiendas de campaña, pero ahora se encontraban en las fronteras de la Tierra Prometida, esperando la orden para empacar sus pertenencias y avanzar. Moisés también deseaba acompañarlos. Moisés estaba de pie inmóvil. La brisa hacía que los bordes de su manto se movieran, pero él ni se daba cuenta. Tenía fijos los ojos en el campamento, el enorme campamento del pueblo de Israel esparcido en la llanura. Durante 40 años, Dios había usado a Moisés para guiar a toda aquella gente. Moisés los había guiado a través de todo tipo de peligros. Dios había bendecido a Moisés y había hecho sorprendentes milagros a través de él. El mal rojo se había partido para que el pueblo pudiera cruzarlo, y las aguas habían regresado a su lugar justamente a tiempo para salvarlos del ejército de los egipcios. Cierta vez, lleno de enojo, Moisés había golpeado una roca y de ella brotó agua fresca para beber. Moisés estaba arrepentido de haber golpeado aquella roca. sabía que Dios había dicho que era suficiente con solamente hablarle, pero como desobedeció, no iba a poder entrar a la tierra prometida. Debía despedirse del pueblo de Israel en este lado del Jordán. ¡Qué triste! Al principio Moisés le rogó a Dios, Señor, te ruego que me permitas pasar al otro lado, pues quiero ver aquella buena tierra. Pero el Señor le dijo, ¡Basta! No me hables más de ese asunto. Moisés aceptó lo que Dios le dijo, y el Señor le hizo una oferta para aliviar la desilusión de no haber podido entrar a la tierra prometida. Le dijo, ¡Sube a lo alto del monte Pisga y desde allí mira! ¡Pero el Jordán no lo cruzarás! Muy triste, Moisés observaba las tiendas de Israel. Su amado pueblo recién se estaba despertando esa mañana. Muchos de ellos estaban muy emocionados con la idea de cruzar el río Jordán. Pero otros tenían miedo. Moisés movió la cabeza y sonrió. Este seguramente era el grupo de personas más testarudas del mundo, y él amaba a cada una de ellas. Entonces, el silbido amoroso de Dios le mostró a Moisés lo que debía hacer. Debía escribir el quinto libro de la Biblia, al que llamamos Deuteronomio. En ese libro, escribiría acerca de los milagros y el amor y la conducción de Dios. Incluiría los diez mandamientos, y le daría un mensaje a la gente para ayudarlos a ser fiel a su amigo eterno. Moisés sabía que el Señor iba a darles ciudades ya construidas. Dios iba a darles casas llenas de cosas buenas. Proveería para ellos pozos de agua que ellos no habían tenido que cavar, y también viñedas y olivos que no habían plantado. Lo único que el Señor les pedía era que lo amaran. Pero Moisés sabía que el pueblo de Israel se podía olvidar fácilmente donde venían aquellas bendiciones. Acuérdense de amar al Señor con todo su corazón, y con toda su alma, y con todas sus fuerzas. Quería gritarles, ¡Oh! Si tan solo hicieran eso. Si tan solo se lo dijeran a otros. Si se mantenían contando la historia de Dios, entonces la gente podría recordar a Dios, y sus hijos crecerían conociéndolo. La debían contar una y otra vez, debían hablar del Señor y alabarlo cada día en el hogar, en el trabajo, y viajar y cuando estuvieran descansando. Esa era la clave. Eso era lo más importante. Y era algo muy sencillo, amar a Dios y contar su historia. Y eso es lo que Dios nos pide hoy. Que sigamos amando a Dios y contando a otros su historia. Que sigamos amando a Jesús todos los días, y hablemos de Él a otros. Esto nos ayudará a nunca, nunca, nunca olvidarnos de Él. Bueno, amigos, ya me despido. Hasta la próxima. Bye. Hola, chicos. La manualidad de hoy vamos a hacer un tambor que nos recuerde que le vamos a adorar a Jesús cada día. Y los materiales son dos circulitos que sean del mismo tamaño de cartón, un palito de pincho, cinta, washi tape o pintura y cuentas. Vamos a decorar nuestros dos círculos con washi tape o con pintura, los dos círculos. Yo voy a estar usando los washi tape. Ya tengo mis dos círculos decorados. Ahora vamos a coger uno de los dos círculos y por la parte que no está decorada le vamos a pegar la cinta. Ahora vamos a amarrar una cuenta en cada de los dos extremos de la cinta. Ahora vamos a pegar el palito de pincho por la parte de atrás con la punta hacia arriba. Ahora pegamos este círculo sobre el otro. Ya tenemos listo nuestro ball ball. Y recuerden que debemos adorar siempre a Jesús. Bye, chicos. Chau, 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 chau ¡Gracias!